Buenos días, hoy vamos a dar inicio a la Feria Itinere, donde más de 2.000 jóvenes van a participar en un acontecimiento de dinamización del empleo, sobre todo centrado en la oferta que tenemos actualmente para cubrir las necesidades y las demandas que tiene nuestro municipio y también, por supuesto, nuestra comarca. Siempre hablamos del municipio de Cartagena y, por supuesto, la comarca también de todo el municipio de Cartagena. En un momento en el que tenemos muchas oportunidades que cubrir y tenemos también en la misma feria, en este acontecimiento, no solamente a los jóvenes que buscan un empleo o mejorar su formación o mejorar también la calidad de su empleo, sino también tenemos a los empleadores, a los profesionales que pueden recibir esa información y que para nosotros desde el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Juventud, a través también de la Concejalía de Educación, a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, es fundamental para poder ajustar nuestros programas a lo que son las profesiones del futuro. Sobre todo, una de las novedades de este año que es muy importante es tener en cuenta dónde realmente existen oportunidades y estamos hablando de sectores como la industria, el desarrollo que tiene que ver con nuestro puerto, el sector sociosanitario de la política de los cuidados. Son sectores en estos momentos en los que hay oportunidades y que también existe la posibilidad de acompañar en esa formación con nuestros entrenadores, que conocíamos anteriormente como orientadores de empleo, entrenadores de empleo, para acompañar a nuestros jóvenes en todo ese proceso, porque al final los programas que estamos poniendo en marcha están muy diversificados y atienden las diferentes situaciones que cambian de nuestros jóvenes. No podemos dirigirnos a los jóvenes por igual. En función de su formación y de su condición actual, tenemos que atenderles de una manera más personalizada. Tenemos en estos momentos diferentes programas, tanto en la Concejalía de Juventud como en la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, centrados también en retornar, por ejemplo, el talento de los jóvenes para que regresen a la ciudad y tengan oportunidades. Por supuesto, también a esos jóvenes que necesitan formación con certificados profesionales, la formación dual, la formación profesional, los programas mixtos que tenemos con la comunidad autónoma, con el servicio de formación y empleo. Tenemos un amplio abanico y creo que de eso se trata, para que conozcan todas esas oportunidades, todas las herramientas y hagan uso de ellas. Y me gustaría terminar también haciendo un balance del éxito de la aplicación YoEmpleo. Como saben, la aplicación YoEmpleo es la primera aplicación digital municipal que pone en contacto a demandantes de empleo con aquellos que ofrecen en estos momentos una oportunidad laboral. Tenemos más de 5.000 personas en estos momentos que buscan un empleo o mejorar su empleo. De ellos, cerca de 2.000 son jóvenes y en ellos también estamos centrados. De hecho, en el último año, 140 personas jóvenes que se inscribieron en la aplicación encontraron un empleo gracias a YoEmpleo. Pues todas esas herramientas digitales también son fundamentales para acompañar a nuestros jóvenes, no solamente con actividades presenciales como es el caso de hoy, sino también a través de la digitalización, que sin duda es un área en la que profundizar con las nuevas tecnologías. En una ciudad tan emprendedora y tan innovadora como es Cartagena. Buenos días. Bueno, el SEF está una vez más presente en esta jornada itinere, y ya son siete. Esta jornada itinere que pretende acercar los jóvenes a la realidad laboral y también que se encuentren estos jóvenes con empresas y entidades. El SEF dispone de aquí, en esta jornada itinere, de un stand al que invito a los jóvenes a que vayan a visitar y donde puedan conocer las distintas iniciativas que tenemos en el SEF para ellos, que van desde la amplia oferta formativa a también las ayudas a autoempleo. También quería decirles que en Cartagena va a haber pronto la luz el nuevo centro de orientación, emprendimiento, acompañamiento e innovación para el empleo. Y quería decirles que ese espacio es una apuesta del gobierno regional, también por Cartagena, ya que ese espacio somos casi la única comunidad autónoma que ha solicitado que haya una sede fuera de la capital, de la comunidad autónoma, y en este caso aquí en Cartagena. También quería decirles que el SEF dispone para los jóvenes de multitud y acciones. Los jóvenes son un colectivo prioritario para el SEF. Va desde las primeras experiencias para jóvenes titulados en administraciones, como los programas mixtos de empleo y formación, a los que ha hecho referencia la alcaldesa de Cartagena, como las ayudas al autoempleo para jóvenes y toda lo que es la oferta formativa para los mismos. Y por último quería concluir dándoles un dato positivo de aquí de Cartagena, y es que en el último año el paro ha descendido en 100 jóvenes aquí en Cartagena y que consideramos que va a continuar así este año. Muchas gracias. La verdad que las empresas, bueno, nosotros somos una empresa de momento muy chiquitilla, aunque poco a poco vamos creciendo, y la verdad que está fenomenal porque tenemos muchísimos problemas para captar determinados perfiles, y, por ejemplo, nosotros vamos en búsqueda de sondistas, de gente que sepa hacer perforaciones de investigación de suelos y demás, y es muy complicado porque no hay una formación específica, y la verdad que aquí te aportan muchísimas herramientas, muchos centros de formación que te permiten conocer cuáles son tus necesidades, orientarte y tratar de darte soluciones con respecto a ese tipo de personal. Aquí hay mucha gente que se dedica mucho a muchos tipos de cosas, y al final pues eso puede ayudar a que tengas contactos y que te metan en empresas o que consigas entrevistas. Aparte también te puede ayudar a inspirarte en ciertos proyectos. He podido ir a un taller que no sé bien quién lo realizaba, pero era sobre maquillajes y peinados, y está la verdad que muy bien, ha estado muy bien. Han hecho un desfile y luego un carrusel, y ha estado muy bien la verdad. Pues yo creo que es algo que beneficia demasiado a la juventud hoy en día, y que es algo que muy a tomar en cuenta, porque es muy positivo y te abre muchísimas puertas que a día de hoy en la ESO, por ejemplo, deberían de empezar a implantar. Entonces me parece demasiado adecuado estas reuniones y cosas así a estos centros. He investigado sobre lo que tengo que estudiar, porque es que no lo sabía, y súper interesante, o sea, la gente es súper maja, nos han ayudado en todo, sobre todo los folletos, nos han explicado todo, súper interesante todo. Pues muy bien, lo mismo que ha dicho mi compañera, que ha servido un poco para beneficiarnos en los trabajos, y a mí me ha servido mucho porque, por ejemplo, una compañera me ha dado información sobre un grado de cocina que yo creo que lo voy a hacer.